Como ven, venimos dispuestos a darlo todo, porque se nos llena la boca de decir que Cartagena es cultura. Y es que es un lema que todos usamos y del que nos sentimos muy orgullosos en nuestra ciudad y desde este gobierno, porque Cartagena es cultura, a nuestro juicio, resume claramente la esencia de nuestra política cultural, la que queremos llevar a cabo, la que queremos llevar a cabo en todo el término municipal, no en Cartagena Ciudad. He ahí la importancia de extender la cultura a los barrios y a las diputaciones, que es lo que nos ayudan a hacer proyecto de término municipal. Estaba diciendo que Cartagena va a estar invadida culturalmente este verano y la verdad que ahí es la mejor puesta en escena de un gobierno que apuesta por la cultura de una forma auténtica, decidida y con pasión, como con todo aquello con lo que hacemos las cosas y las diseñamos. Y por eso hoy os teníamos que contar tanto, ¿no? Hemos organizado más de 500 actividades que se dice pronto entre conciertos, proyecciones de películas, exposiciones, teatro, talleres infantiles, encuentros literarios o citas con el humor, dirigidas a todos los públicos y repartidos por todo el término municipal de Cartagena. Por eso vamos a apostar por actividades de todo tipo, para todo tipo de públicos, eso sí, dinamizando e impulsando y apostando, como siempre, por la creatividad, que creo que es nuestro sello característico en Cartagena. En total vamos a tener 88 conciertos, 24 proyecciones cinematográficas, 14 exposiciones, 6 talleres infantiles, 25 encuentros literarios, representaciones teatrales alrededor de 21, dos espectáculos de humor, 244 rutas guiadas, todo eso para que, como ven, Cartagena no descanse en todo el verano. ¡Cartagena es cultura!